¿Qué es lo más destacado de la línea estratégica 6 del plan de desarrollo que trata de la administración abierta, colaborativa e innovadora? Es generar todo el soporte administrativo y financiero para que ésta se dé. Específicamente en la parte financiera es lograr que los recursos presupuestales necesariamente estén disponibles y que todas las fuentes que tenemos para esos recursos en todo el plan de desarrollo se puedan cumplir. En segunda instancia es entrar a soportar toda la parte física, de infraestructura física, específicamente en cosas muy particulares y muy claras frente al cumplimiento del objeto misional. Todo lo que es el soporte para el área administrativa, en lo que se refiere a muebles, enseres, adecuaciones que estamos haciendo de las respectivas oficinas. Y lógicamente en la parte de la docencia, adecuar todo lo que son los laboratorios de cada uno de los respectivos programas académicos que nosotros tenemos, implementar un soporte muy claro en parqueí con todo el manejo de infraestructura que se genera allí. Adicional a eso, tener muy en cuenta que la parte tecnológica es vital para el soporte de todos los misionales que tenemos en la institución y muy específicamente construcción de un bloque de economía naranja en la sede de Fraternidad. En tercera instancia, entrar a generar unos estudios necesarios que requerimos a nivel patológico en la sede de Prado y tratar de generar toda la conservación de las sedes físicas, tanto en la parte de la infraestructura tecnológica como física, para lograr que los misionales se cumplan. Concluyendo entonces, el aporte real para el eje estratégico 6 de administración abierta colaborativa en la respectiva área es lograr que estos recursos como tal estén al servicio de la academia, al servicio de la docencia, pero igualmente para el servicio de la parte administrativa en lograr bienestar y generar que cada una de las actuaciones que se dan en el ITM estén efectivamente a otro nivel.